¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? ¿Cuándo fue? ¿Preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos miran como los huevones ¡No lo somos! ¡Viva México cabrones! Y un saludo muy especial para Anaí Romero de parte de su esposo macho machín Malakias López Cumplido esto, iniciamos con la parodia del domingo de hoy ¡Buenos días mis príncipes! ¿Cómo estamos? Espero que estén bien. Yo traigo una pinche cruda. Estuvieron poderosísimas las promos del Oxxo el día de ayer. Lo bueno, lo bueno para curarla. Ya me chingé una promo mamón del Oxxo y una maruchan de camarón con chile piquín. Bien, entonces empezamos. Este día me acompañan, como siempre, el socio de My Daddy, My Father, My Padre, Mi Papi, El Charro Buchón y también Inchi Patriarca. Y de invitados tenemos, como siempre, también al Activo Fijo de México, El Rancio. Y nos trajimos también a dos nuevos invitados. ¡No mames, güey! ¡Ah, cabrón, güey! ¡Guacha, güey! ¡No mames, güey! Traemos a uno de Argentina que se llama Lord Himador, güey. Y al otro aquí de México, güey, que se llama... Eh... Se llama, güey... Güey... ¡Charro, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué dice aquí, güey? A ver, a ver, güey. A ver, a tu lado, loco. A ver. Aquí dice... ¡Brucy Puñetas Lee! ¡No mames, güey! Este dato tiene nombre de... De... Como de mascota, güey. ¡No mames! ¡Ataco, ataco, tico, tico, rico, lino, con corjita! ¡Huelo, virgo, güey! ¡Si es yo, vi! ¡No mames! ¡No pinche mames, güey! ¡Pinchido! Cada vez está más encaramado con los invitados, güey. ¡No mames, güey! ¿Acaso Brucy Puñetas Lee es la mascota de alguien? ¡Nel, güey! ¡Safo, güey! ¡No mames, güey! ¡Toco madera, fierro, lo que tú quieras! ¡Agua, güey! ¡No, no, no! ¡Mío no es, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Pura bestia, güey! ¡Mío tampoco es, güey! ¡Mi única mascota es la lloría! ¡Qué gachos! ¡Anyway, güey! A ver, güey. ¡Lorgimador, güey! ¡No mames, güey! O sea, digo, pinche nombre, güey. Se me antoja otra promo al Oxxo, güey. ¿Qué piensas, güey, del fútbol mexicano, güey? ¡El fútbol mexicano, boludo! ¡No existe! ¡Es aburrido! ¡Prefiero ver la película de Dragon Ball Evolution, boludo! ¡Hala! ¡Ay, sí te la volaste, güey! ¡No mames! ¡Boludo! ¡Es más, güey! ¡Prefiero ver la rosa de Guadalupe que su fútbol lento, aburrido y de banco! ¡A otra vez! ¡Espera, güey! ¡Espera, patriarca! ¡Ahorita te lo chingas, güey! ¡Ahorita! ¡Pate tantito, güey! ¡A ver, rancho! ¡Rancho! ¡Oye, güey! ¡Dinos, güey! ¿Qué piensas, güey, de tus pinches producciones, güey? ¡No! ¡Ni una, güey! ¡Ninguna predicción tuya en los conca-champio, güey, le pegaste, güey! ¡A ver, dinos qué nos puedes explicar al respecto, por favor, cabrón! ¡Échale! ¿Acaso ya les dije que soy mitad español? ¡Y yo soy mitad catracho y mitad tico, boludo! ¡Yo, que lo muto a Coquito Campo! ¡Chale, chavi! ¡Neta, güey! ¡Ahora sí nos tocaron pruebas virados! ¡No, pues yo soy mitad alemán con un toque italiano, pero con sabor mexicano! ¡Qué boludo! ¡Tú tienes, tú tienes alemán lo que yo tengo de alto, boludo! ¡O sea, nada! ¿Acaso el charro quiere ser europeo como yo? ¡Estás bien loco, pinche Rancio, güey! ¡No mames! ¡Oye! ¡Rancio! ¡Te estoy hablando, güey! ¡Wey! ¡No mames! ¡Te estoy hablando! ¡Voltea a verme, cabrón! ¡Te estoy viendo! ¡Wey! ¡Es que yo estoy viendo que no me estás viendo! ¡Y que estás viendo por otro lado! ¡Y no estás viendo que te estoy viendo, pues, chingado! ¡Ya, güey! ¡Qué chingado! ¿Quién está viendo a quién, güey? ¡No entiendo, güey, chingado! ¡Ay, Rancio! ¡Te estoy hablando, loco! ¡Es que te estoy viendo! ¡Wey! ¡Ah, ya vi, güey! ¡Perdón! ¡Tiene un ojo pa' acá y otro pa' acá! ¡Ah, perdón! ¡Perdón, loco! ¡No había, güey! ¡Yo! ¡Yo to' loco! ¡Veo, coquito, capo! ¡Porque lo amo! ¡Patriarca, güey! ¡Lo mando de otra dimensión! ¡No, güey! ¡Nos quedan ahí, güey! ¡Jorgi y croquetas! ¿Verdad, güey? ¡Dale una, güey! ¡A ver si se calma a este chingado loco encaramado! ¡Ya! ¡No! ¡Sí, pues ya, güey! ¡Pues está viendo que este loco está chingue, chingue, güey! ¡Dáselo! ¡Oye, Chavi! ¡Yo ya estoy leyendo aquí los datos que... ...que Bruce y Puñetali con eso se calman porque son sus preferidas, loco! ¡Je, je, je! ¿Acaso no iremos por un espromos y luego al table? ¡Sostado, pinche rancio! ¡Ya me estás cayendo bien, güey! ¡Estás aprendiendo cómo está el asunto por acá, güey! ¡A mí me prometieron, boluda! ¡Que me iban a poner el chavo del asio, banquera! ¡Patriarca, güey! ¡Ya! ¡Sí, güey! ¡Date, güey! ¡Haz lo tuyo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A otra dimensión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierren todos por la 300! ¡Vamos por las inchis promos, güey! ¡Ya! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Qué lo, qué lo, hola! ¡Qué lo, a balón! ¡Cuálalo! ¡Penche Bruce y Puñetito! ¡No se llena con nada este loco, güey! ¡A la venta! ¡Que lo que venga! ¿Qué onda, bros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien. ¡Penche machín! Pues aquí quedamos con la parodia del domingo. Espero que les haya gustado. Ya sé que me pueden decir, ¡Oye, güey! Ya deja a Bruce y Puñetas Lien Paz y la chingada. Pero ya se lo había prometido. Yo tenía dos domingos ya sin subir parodia. Entonces, ya hace como dos o tres semanas atrás, ya le había prometido a este cabrón que iba como un personaje especial a alguna de las parodias que él tanto ama. Sarcásticamente hablando. Bien. Ok. Pues en el video bonus vemos aquí a Pedro Otroglio, director técnico de la Olimpia de Honduras, en su máxima expresión, güey, de querer quedar bien con el reportero Tico. Diciendo que las canchas de Costa Rica son de otro nivel. Y yo, ¡neta, güey! ¿O de plano las de Honduras están para una limpia total? ¿O esta compa está buscando chamba o en un futuro en el fútbol costarricense? Y pues ya sabe cómo hacerle, porque todos sabemos que a la prensa Tica se emociona además cuando se le dice cositas bonitas al oído sobre su liga o sus jugadores. Y como el Zapriza anda buscando entrenador, güey, yo creo que por ahí va el pedo, más o menos. Bien. Bueno, ya les tiré el mitote y me despido recordándoles que nos sigan por Instagram, que nos manden sus mensajes para algún documental que quieren que hagamos o algún video que reaccionemos. Bien. Si el video le gustó, no olvides suscribirse, darle like, compartir. En la caja de descripción estaré dejando el enlace de mi otro canal. Dicho esto, vamos a plagar, gallo. Arremorros, pues.